Bienvenidos a Socialite, tu sección de sociales por televisión en nombre de la producción de High Live y mi querido Cristian Maya. Estamos adelantando el Halloween, mi querido. Ya van a empezar a hacer las pachangas. Desde hoy, ¿cómo no? Esperemos que el mundo se ilumine su... Tranquila, eh. Y un pirata del Caribe también. Ay, Dios mío, también. Tan negra. Oye, y bueno, la verdad es que, digo, qué buenas experiencias tenemos. La pasamos bastante bien. Le mando un... ...de trabajo, especialmente a los de... Bueno, aquí parece que darle a la gente como que, ¿qué onda cuando estábamos chiquitos? ¿Ustedes cuando estaban... ¿De qué te disfrazabas? Bueno, de Diablito. Bueno, a mí me encantaría ir a pedir Halloween, la verdad. Digo, yo sé que es una costumbre... No fui a por pocas. ...gabacha, ¿verdad? Pero bueno, la verdad a mí me gusta... ...de abejitas. De abejitas, acá dicen los camarógrafos. Ay, qué lindo, bueno. Bueno, esa cara... ...muerto de... Yo recuerdo de brujita mucho. Tengo una foto que salgo vestida de brujita. ¿Ves que eran los abejas africanas? Ah, la africana acá con raya roja en vez de amarilla, pero bueno. Este... Y no, la verdad es una etapa de convivencia. Digo, en las escuelas, ahorita he visto en redes sociales... ...migas... ...lasto más estrecho porque es diversión, ¿no, Marina? Mira, la verdad es que hay una intención que tiene una intención... ...con tus hijos, con tus sobrinos, con tu familia, está padre. ¿Cómo no? No creo que tenga... ...respetable toda la opinión. Claro, fíjate que tengo familia en Estados Unidos y la gente tiene mucho... ...que la gente es tan mala que te dan dulces, pero con vidrios... ...pica, pica. No, 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 con vidrios... ...me pica la nariz y me voy a sacar... No, 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 con vidrios y así para que luego asesinan. Y ya saben que allá están medio locos. Sí, allá están muy locochones. Cuidado. Pero bueno, puedes llevar a tus niños con... ...y ahí se vuelve una convivencia sana. Así que todos los que tengan celebración de Isfueras este fin de semana... Vayan a pedir Halloween y aparte hagan día de altar, Margarita. A ver, tú de adulto, ¿qué es lo que te gustaría que te dieran en Halloween? No me respondo, ya sé. Ay, sí. ¿Cómo que me dieran en Halloween? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría que me dieran... No sé, no sé, no sé. Amor, oye, ya lo tienes... ¿Dulces? No, dulces es de entender otra cosa, Mariana. Los dulces no. ¿Dulces? Me están albureando algo parecido. ¿Chocolates? ¿Dulces o travesuras? Sí, puede ser una travesura. También. Muy divertida. Trick or treat, ¿verdad? Una travesurilla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ustedes, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, platiquen en la página de Socialiteo de Mariana o de Salvador, de toda la producción, ¿qué les gustaría que les regalaran? Que nos manden un poquito de sus disfraces, claro. Porque hoy, bueno, hoy empiezan las fiestas de Halloween ya en ciertos recientes. De todo este Halloween y ya el 1 y el 2 es lo de Día de Muertos, de todo lo mexicano, los altares. Y que para esa fecha también vestirse de Catrina, está muy adorado. También está padre. Pero bueno, hoy les damos una pequeña representación para que se vayan ambientando en todo este fin de semana en los que nos ven a andar. A la vuelta de la escuela. Ya le voy a celebrar y a echar mucho relajo. Pero bueno, ya saben que este programa es 100% formato social y si tú tienes un evento próximo es el programa adecuado porque te vamos a dar todas las tips y situaciones y recomendaciones para que tú tengas evento de lujo, de invitado a tu propio evento, Mariana. ¿Cómo no? La verdad, como siempre les mencionamos, aquí tenemos muchísimos... Siempre tiene algo lindo, bello para su... Y no solo eso, también los accesorios necesarios para que todo tocas. ...sarcos, estas tres maravillosas tiendas vas a poder encontrar para lucir increíble en todo momento. Así es. Y bueno, si tú tienes un evento social próximamente y tú dices, bueno, tener una coordinación... ...claro... ...te sale más barato. Déjame y te digo que enlace global, novias, 15 años y eventos sociales... ...todos los proveedores te cobramos menos. ¿Cómo ves? Hay un descuento especial porque hay proveedores que... ...opciones de cada rubro y ellos y nosotros, me incluyo con High Live y Salvador... ...una coordinación, una persona que sabe y que tiene toda la experiencia, bueno, nos hace más venidero el trabajo y bueno, obviamente hacemos promoción por contratar enlaces globales. Es que métanse a su página o pida información porque por un precio, por persona tienes un evento global con lo que es montaje, iluminación, descorche, alime... ...videos... ...videos... ...eventos, flores, absolutamente todo y obviamente la orquesta High Live para que amenice todo el evento, la verdad está buenísimo el paquete. No, no, además Jareni tiene muchísima... ...muchísima experiencia... ...una boda, una quinceañera o son eventos muy aislados, o sea, cada vez es algo constante, así que las mejores van a estar... ...y bueno, hablando de enlaces... ...el marido de enlace global tiene un grupo, si usted no lo conoce, que se llama Grupo High Live, búsquelo en redes sociales... ...una variedad de grupos para el tamaño de tu evento social, desde DJ hasta una orquesta de los espectaculares, que la verdad está impresionantemente y bueno, en los DJ combinan música en vivo con DJ, cosa que nunca has visto, los artistas gigantes que uno ya son cápsulas, hay mucha información Halloween... ...de la boda y de muchísimas otras cosas más en High Live, en Social... ...en... ...de la casa, porque estamos haciendo La Casa por la Ventana, y bueno, en nombre de esta maravillosa producción de Cristian Maya, él es Salvador Rodríguez... ...y es Manitita Varela... ...y juntos somos Socialite, tu sección de sociales... ...por Televisión no le cambie... ...se están... ...no... Yo tengo la solución, obviamente si nada más son esos días, no se van a tener de... ...como todas nerviosas, porque Vanity Spa con Violeta Mesa nos tiene la solución para deshincharnos, bajar esa grasa, esa agüita que vamos a... ...los platillos... ...así es Marianita, hola, buenas noches y buenos días a las que también en domingo, pues sí Marianita, a comer pan de muerto se ha dicho, los tamalitos... ¡Ay qué rico! ...bueno pues todas las fiestas, tantito queremos, ¿verdad? Los mexicanos para estar comiendo... ...siempre es un pretexto, siempre hay un pretexto para estar comiendo... ...celebramos comiendo siempre, pero bueno, para eso está Vanity Spa, para que no se refleje nada en ese cuerpecito, por supuesto, y pues bueno, como siempre con las promociones... ...flojándose la grasa, se estaba aflojando el agua, no, en este caso creo que ella tenía también mucha agua, estaba, ella tenía agua y grasita, ¿no? pero estaba muy dura, su piel era muy dura, de hecho ella... ...escas, y además nuestro cuerpo, cara... ...as agregar Violeta. Pues nada, muchas gracias a todos, denle me gusta a nuestra página, Vanity Spa Makeup Tampico, hacia aparte... ...ahora vamos a seguir subiendo más, estamos a muy muy buenos precios, si se dieron cuenta ahorita en la sección, así que los esperamos ahí, y si no en el teléfono, 1-32-60-13, o ahí en el... ...hay muchas promociones más, o si no anotaron y se les está olvidando el precio, o cuántos masajes son, o para qué sirven, bueno, pueden ver los nombres exactos en la página, y como dice Violeta... ...ya tengan todas las dudas, hasta apuntadas, para que se las pueda resolver Violeta. Así es, así es, los esperamos, muchas gracias, teléfono 1-32-60-13, estamos en... ... 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